Escuchamos al grupo de violines Raimundo Moro aquí en vivo en la explanada del CCH Oriente y estamos en la recta final de este Voces en el Campus Bania Nuche, pero no podemos irnos sin platicar con una exalumna de éxito y por exalumna de éxito me refiero a que es verdaderamente una exalumna de éxito, ella es Paulina Carvajal Fernández de aquí del CCH Oriente, generación 2015-2018, egresada con promedio de ¿cuánto crees? De perfección, 10 absoluto. De 10 absoluto, bienvenida, ¿cómo estás Paulina? Bien, muchas gracias. Habla fuerte porque tenemos una toalla. Oye, también nos dicen aquí que cursas la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí, en efecto, estoy en primer año de la carrera. ¿Y ya sabes en qué especialidad a qué especialidad te vas a ir? Pues realmente la medicina es un campo muy, muy amplio, entonces tendré que ir viendo conforme vaya avanzando, pero por ahora mis prioridades son ser genetista o ser neuróloga. Ah, bien. Me encanta porque aquí en Voces en el Campus estamos descubriendo a los próximos doctores tratantes del elenco de resistencia modulada para nuestra EPOC, enfermedades mentales y demás. También dice que fuiste la primera alumna del CCH en participar en la Olimpiada Nacional de Biología y ganadora de la Olimpiada Metropolitana de Biología y mención honorífica en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento en el Área de Biología. Muy bien, Paulina. Sí, participé en varias cosas en mi estancia en CCH porque me llamaba mucho la atención entrar a todos los cursos que nos proporciona el plantel, a todo. Una experta en biología según este currículum. A ver, ¿qué es lo que más debe haber un área específica de la biología que te llame más? ¿Cuál es? La genética. Toda la genética. De hecho, el CCH implementó el primer curso de biología molecular a nivel bachillerato en el plantel oriente y asistí al curso, al primer curso de biología molecular y fue desde ahí que despertó mi interés por esta área del conocimiento. ¿Y qué proyectos has hecho? Bueno, ¿qué realizaste en este taller, en este curso de biología? Pues, en el curso de biología molecular se hicieron varias técnicas de biología molecular como PCR, electroforesis, hicimos bacterias recombinantes. Espera, espera, espera. PCR, a ver, cuéntanos qué es el PCR. ¿Le puedes decir a los mortales del micrófono qué es el PCR, por favor? El PCR es cadena de reacción de la polimerasa. Es un mecanismo mediante el cual se duplican cadenas de DNA para obtener más. Por ejemplo, en una escena del crimen se alcanza a recoger una pequeña muestra de DNA del agresor y esta es muy pequeña para analizarla. Entonces, mediante técnicas de PCR se puede multiplicar ese DNA para tener mayor cantidad de muestras y así poder hacer mejor los análisis. ¡Oh, mira! Tiene una gran aplicación. Me encanta. Y ya que estamos hablando con personas que están a nuestro nivel intelectual y académico aquí en Resistencia Modulada, tenemos una muy breve dinámica para ti, Paulina. Vamos a ver cuántos de los siguientes conceptos logras explicar en tan solo 90 segundos. Y estamos tomando el tiempo por acá, producción. Francisco de Pablo, ¿me cuentas a partir de 90 segundos, por favor? Porque soy un inepto aquí en términos de poner mi cronómetro. Empezamos en 3, 2, 1. Paulina, apoptosis. ¿Qué es? Muerte celular programada. ¡What! Fototaxia. Fototaxia. Perdón, me emocioné. Fototaxia, no. Siguiente. Palea. ¿Perdón? ¿La palea? No. Clado. ¿Clado? Ah, es un conjunto. Sí. ¿Punto de qué o qué? Es, por ejemplo, claves cladogénicas. Bueno, no. Me confundí más. Efecto A.E. ¿A.E. o Ale. O Ale. Ni idea. Ketotaxia. ¿Ketotaxia? Eutelia. Tampoco. Simpatría. Ah, ya. Son el conjunto de poblaciones que vienen de un mismo origen. Tactismo. Tactismo, no. Vida edáfica. Vida, no. Tensotaxis. Ay, Dios mío. No sé dónde sacarán los conceptos. Todos son términos biológicos y no estamos mintiendo. Diploidia. Diploidia es dos cargas genéticas, como los seres humanos. Aploidia es un conjunto con uso de una sola carga genética. Senesencia. Senesencia ya es la... A ver qué es la senectud. Bueno. Y taxia. Taxia, no. Se terminó el tiempo para Paulina Carvajal Fernández, exaluna del CSH Oriente. Y no lo hiciste nada mal. Muy bien. Te aprendiste más que nosotros, nos tardamos en buscarlos. Es que realmente me alejé un poco de la biología. Ya entrando a medicina, como que es algo un tanto muy diferente. No te preocupes, vas por un muy buen camino. Y ya te buscaremos cuando seas genetista para descubrir a nuestros verdaderos padres. Entonces, muchísimas gracias, Paulina Carvajal Fernández, exalumna del CSH y actual estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM por haber venido aquí a los micrófonos de Resistencia Modulada. Gracias a ustedes. Gracias, Paulina. Seguimos aquí en Resistencia Modulada ya con los últimos minutos despidiéndonos y leyendo los papelitos coloridos que les dejamos. Les encargamos que escribieran sus recados aquí. Les encargamos que... Lejaron algunas recomendaciones, perro. Sí, nos dejaron bastantes recomendaciones, pero Eduardo Luis Hernández dice que vamos a escuchar End of the World de Juliet Sims y ya. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Vania Anuche. Gracias, perro muchacho. Muchísimas gracias a todos los que se congregaron aquí en CSH Oriente, a la de GAC o, por supuesto, Dirección General de Atención a la Comunidad. Gracias. Radio UNAM. Gracias a todos. Ana, muchísimas gracias. Gracias también a Emanuel Silva, que estuvo en los controles técnicos, a Rubén Piña, que también estuvo en los controles técnicos, a la Dirección General de Atención a la Comunidad. Gracias, SH Oriente. Gracias, equipo técnico de la de GACO. Gracias, operador de Radio UNAM. Gracias, continuidad de Radio UNAM. Gracias, equipo de FM. Gracias, 96.1 de FM. Gracias, radio.unam.mx. Gracias. Gracias, micrófonos. Gracias, plantel. Gracias, arbolitos. Gracias a los chicos, a los participantes, a los videoconferos. Gracias, Tiana. Gracias, micrófonos. Gracias, a la mesa. Gracias, México. Gracias, galletas. Gracias, España.